La derrota ni se plantea Estoy recargando Granada, va Vas a vivir Me da todo Me da todo Me da todo Me da todo Recargando Tengo que recargar No puedo moverme No puedo moverme No puedo moverme Recargando Exploradores activados Exploradores activos Necesito recargar ¡Lanzo una granada! 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 ¡Listos para explorar! ¡No retrocederemos! ¡Lanzo una granada! ¡Lanzo una granada! ¡Te necesitamos en la lucha! ¡Gas venenoso listo para lanzarse! ¡Gas venenoso aliado a punto de actuar! ¡Hay que pararlos en seco! ¡Recargando! ¡No pueden matarnos! ¡No retrocederemos! ¡Necesito recargar! ¡Ventrémonos en la lucha! ¡Aquí, ayuda! ¡Deja que te eche una mano! ¡Exploradores activados! ¡Hay exploradores enemigos en el aire! ¡No puedo encargar! ¡Tienes que ayudarme! ¡Me han dado! ¡Levantadme! ¡Te necesitamos en la lucha! ¡Coño, me han dado! ¡Con pulso firme! ¡Exploradores listos para volar! ¡Exploradores activos! ¡Necesito recargar! ¡Necesito recargar! ¡No puedo encargar! ¡Con pulso firme! ¡No puedo encargar! ¡Vamos! ¡No puedo encargar! Exploradores activados Yo no me voy a rebajar a su nivel Venga ¿En serio? Claro, vete, disfruta la vida ¡Qué coño! Le está bien empleado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!